¿Cómo se hace el trabajo así? Esa, ¿vale? ¿Correcto? ¿Es buena? Espera, te vas a pasar el coche y te vas a dejarlo. Y recuerda que vas con tubo. Cuidado con las puertas que se abren de los coches, no te pegas demasiado a la derecha, ¿vale? Y lo dicho, lo esperas arriba. Yo voy a tardar un poquito más que tú. Espera que no te veo. La jugada es la siguiente. De ahí meternos por aquí. Vamos por la carretera. Pegado a la derecha y a los 10 metros nos metemos a la derecha ya por el arcen, ¿vale? Venga, preparada, ¿eh? Vamos. Ahí vamos. Venga. Aquí. Aquí detrás. Y ahora aquí. Ahí, ahí. Señaliza. Es que por ahí es muy peligroso. Aquí. Vale. Aquí. Aquí. Venga. Sigue. Para adelante. Tú siempre pega a la derecha, ¿vale? No hay ningún peligro aquí. No tengas ningún tipo de miedo. Ándame. Queda por el centro. A la derecha. Pasa tú. Vale. Pasa tú y luego ya. Vale. Me va a entrar. Yo voy a ir un ritmo bueno. O sea, que me puedes ir desde el centro. Pero en vez de cuando te dejaré delante para firmarte, ¿vale? ¿Vale? Ah, pero me está haciendo el lado. Sí. Vale. Nos tenemos que incorporar. Aquí un poquito. Espérate. Yo te pago. Venga, ya. Ahí va. Venga, venga. Yo te pago. Vale. Agarra bien el marillaje. Se te va. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Vale? Venga. Por aquí. Acarrila a la derecha. Vale. Ya está. Baja, vale. Ya está. Atención al coche. ¿Vale? Sí. Doble fila. Vale, vale, vale. 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 Cuidado. No te peques tanto. No te peques tanto. Baja la derecha, señorita. Vale. Ya está. Baja, vale. Espérame, que no te coge. Ay, pobre. Está sudando. ¿Por qué no sudan nunca? Es que no voy a este ritmo. Yo voy a un ritmo más tranquilo. La diferencia entre este ritmo y más tranquilo son cinco minutos. Ya lo tengo que probar. Va. Pegada a la derecha, te van a hacer una, te van a dar un cortazo, te vas a caer de narices, te vas a quedar en el distancio, te vas a hacer rico contigo. Tiempo. 23 minutos, 8 kilómetros. Una media de 20 por hora. Muy bien. 23 minutos, espectacular, ¿eh? No, 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 no.